La progresiva reactivación económica de diversos sectores en Lima ha generado una leve recuperación en los niveles salariales que se tenía antes de la pandemia. Según el informe del INEI, solo en Lima Metropolitana hay más de 4.646.000 personas y los ingresos de los trabajadores han aumentado en 2.5% entre junio y agosto. Hasta fines de agosto el salario promedio era de 1.601 soles, pero esta cifra es menor por 6.7% a lo que se registraba antes de la pandemia, que eran 1.717 soles al mes, a pesar de que la remuneración mínima en el Perú es de 930 soles. Respecto a la edad, los trabajadores menores de 24 años tienen un sueldo de 1.031 soles, quienes tienen entre 25 a 47 años están ganando 1.657 soles y aquellas personas mayores de 45 tienen una remuneración de 1.769 soles. El salario promedio también aumentó de acuerdo al nivel educativo de los empleados. Los trabajadores con solo educación primaria ganan 1.009 soles, quienes estudiaron hasta la secundaria ganan unos 1.188 soles, los profesionales técnicos ganan 1.511 soles y aquellos con educación superior ganan un promedio de 2.758 soles al mes. Lima y TV Noticias y Más, siempre a tu servicio.